Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 36 de Create Above Avion. Ay, hoy es uno de esos episodios que os digo que os agarréis a la silla porque madre del amor hermoso. Los que hayáis estado en los directos de estos días, pues sabréis que hemos estado preparando aquí algo que aún está en construcción y hemos preparado el episodio más tocho o puede que más complicado porque es un poco enredoso de hasta la fecha. Y es que hoy me gustaría terminar toda esta sección de aquí, o sea, todo esto en un solo episodio. Y si no fuese poco, ¿vale? Y si no fuese poco, tengo una pequeña lista de más cositas que quiero hacer para el día de hoy. Así que sí chicos, hoy puede ser que sea un episodio un poquito más largo de lo normal, espero no tener que fragmentarlo en dos partes como tuve que hacer con los episodios anteriores, pero bueno, lo primerito que vamos a hacer es una solución muy rápida, algo muy pero que muy rápido, y es arreglar la granja de árboles. Ya sabéis que actualmente pues tenemos poca madera, ¿vale? Y necesitamos un poquito más, pero no me gustaría tener que construir otra granja gigante. Entonces me voy a limitar a construir o agrandar la que ya tenemos existente con unos cuantos arbolitos y vamos a cruzar los dedos para ver si es suficiente, ¿vale? Y es que como ya sabéis, yo tengo un consumo muy alto de madera en muchas de las granjas. Así que vamos a colocar por aquí una sierra y por aquí abajo vamos a colocar un deployer, tal que así, como el resto. Y muy importante, chicos, colocarle su arbolito en el filtro. Ahora, en teoría, yo ya debería poder encender esto. A ver, no me ha dado la tierra, voy a tener que coger uno más, no hay más. Vaya, hombre, no te puedo creer. ¿Y por qué no puedo saltar yo ahora? Vale, perfecto. ¿De dónde cojo yo uno de tierra ahora sin que quede feo? Y por esto me gusta siempre llevar tierra en la mochila. Vale, genial. Genial. Atentos. Activamos. Ahora hemos alargado en uno el bloque, ponemos el IR ahí y, chicos, ya estaría funcion... ¡Uy, pole! Párate, párate, hay que pararla, chicos. A ver, sal de aquí, cheros. Sal de aquí que casi la lías. Vamos a usar la llave inglesa y, muy importante, chicos, reducir esto a tres, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esto de aquí arriba también. Y esto, pues, me va a tocar a mí romperlo manualmente. Tenemos que disminuirlo también a tres. Ay, se me ha roto justamente un árbol detrás. A tres, perfecto. Para que no haya ningún tipo de problema. Lo que también voy a hacer va a ser talar todos estos árboles porque estoy viendo... ¡Uy, encima tenía que crecer uno de los grandes! ¿Qué es que se pega? O sea, se ha pegado al árbol. En teoría, esto ya debería de funcionar bien. Vamos a probar a encenderlo. Efectivamente, pero como podéis ver, chicos, se está llevando un árbol para adelante. Esto es lo que no quiero. El problema... Mira, ya está. Voy a romper todos los árboles y lo vuelvo a plantar todo una vez esté terminado. Pues ya estaría. Que tenía que quitar todo, casi un poquito más desastroso de lo que me esperaba. Ahora deberíamos de tener, pues, un poquito más de madera de lo normal. O eso espero. Y espero, como ya digo, que sea suficiente para poder reanudar todos los mecanismos que están usando actualmente madera. ¿Vale? Una vez dejamos esos de lado, lo siguiente que vamos a hacer es arreglar otro pequeño problemita que tenemos por aquí. Y es que, cuando hicimos esto en los episodios anteriores, se me olvidó bloquear uno de los Drawers. ¿Qué hizo esto? Pues que se le fuese la pinza. En resumen, ¿vale? Que se le fuese la pinza y que, pues, se llenara uno de Bone Meal. Y como la pólvora la estábamos sacando, pues, se creó un hueco y, pues, se llenó a tope. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meterle, por una parte, pues, una mejora de Void, ¿vale? Porque no quiero que se genere exceso. Pero también vamos a meterle una mejora de Esmeralda para que tengamos fácilmente 64.000, o sea, 1.000 stacks de polvo de hueso. Creo que es más que suficiente. Y ahora, pues, nos va a tocar de forma manual, ¿vale? Vaciar todo esto tal que así y esperar a que se meta la pólvora. En el caso de que la pólvora no se meta, pues, tendríamos que ir nosotros al Backumulator que está en la parte de atrás y meterlo manualmente. Pero, ahí veis que está entrando, luego cerramos. Perfecto. Ya está bloqueado. Vale, pues, podemos continuar. Otra cosita que nos hemos quitado del medio. Por último, antes de ponernos con la maquinaria pesada, vamos a venir por aquí. Y es que resulta que para el próximo episodio vamos a necesitar un Beacon. Sí, y para ello hay que matar al Wither. Y, pues, hemos estado preparando en este directo algo muy tocho para farmear las cabezas de Wither de una forma muy rápida y eficiente. Así que, vamos a guardar todos estos materiales en mi mochila del... Bueno, ya la mochila del Create, que actualmente se está convirtiendo en la mochila del desastre por toda la porquería que tenemos. Me voy a equipar ya esto tal que así. Perfecto. Nos vaciamos un poco el inventario porque va a ser un lío tremendo. Ya sabéis que hace... en los primeros episodios hicimos un pedazo de mandoble. El mandoble, básicamente, tiene mucha, mucha probabilidad de cortar la cabeza. Para ser exactos, un 10%. No es mucha, pero... Atentos a cuando acabemos el episodio. Vale. Nosotros lo hicimos para que hiciese mucho daño. Pero, tras estar haciendo muchas pruebas, he optado porque la mejor manera, o sea, la mejor alternativa, que no sé sinceramente si vamos a poder, es cambiarle los dos palos que tiene. Esperemos que sea posible, porque si no me va a tocar hacerla de nuevo. Quiero cambiarle los dos palos por Rose Gold. Parece que no, que solo se va a poder cambiar uno de los dos palos. Pues nada, pues chicos, voy a hacer rápidamente, como yo ya enseñé cómo se hacía, voy a hacer una nueva espada de Manilium. Así que tardo 0, porque tenía aquí todo preparado para mejorarlo. Y voy a tener incluso que hacer otro palo más de Rose Gold. Pero como lo he dicho, chicos, no tardamos nada. ¡Mira! Sí que se podía. He tenido que buscar en internet, chicos. Le he podido cambiar los dos palos, depende de donde se lo pongas. Vale, puedes cambiarlo o no. Perfecto, pues entonces no tenemos que hacer el Manilium que estábamos haciendo. Pues vaya lío. Es que al final no me va a dar tiempo a terminar todo lo que tenemos que hacer por ahí abajo, porque ya llevaré cerca de 5 o 6 minutitos. Bueno, aquí tenemos una espada que tiene, os lo voy a enseñar por si vosotros la queréis hacer. Disculpas. Estas dos de Manilium y los dos palos de Rose Gold. ¿Por qué de Rose Gold? Pues bueno, porque es la mejor opción a la hora de meterle modificadores. Es decir, sí, hay modificadores que hacen que hagamos más daño. Pero el Rose Gold hace que le podamos añadir un modificador como Cuarzo perfectamente. Y el Cuarzo hace mucho más daño que cualquier otro ítem, ¿vale? Así que una vez que tenemos por aquí esta espada, vamos a empezar a liar la parda. Porque sí, chicos, la vamos a liar muchísimo. Lo primero que vamos a necesitar son todos estos materiales, ¿vale? Y vamos a venir aquí. Ya sabéis, cualquier cabeza aumenta en 1 la cantidad de upgrades. Cualquier, ¿dónde era? Un libro, solo una vez por herramienta, aumenta en 1 las upgrades. Un cristal aumenta en 1 las upgrades. Y un disco aumenta en 1 las upgrades. Luego, una cabeza de dragón aumenta en 1 las habilidades. Como por ejemplo pueda ser suerte. El Netherite Scrap, pues, está muy chulo para que el ítem no se queme en la lava y no consume habilidades. Y si sois ricos como yo y os sobra una manzana dorada, pues podéis hacer hasta que brille, ¿vale? Así que como todas mis herramientas están brillando, pues, ¿por qué no? Mi espada también va a brillar. Porque lo digo yo y punto. Y como habilidades solo vamos a necesitar una para esta espada. Y es suerte, me voy a gastar una manzana de oro en cambiar una habilidad por 2 upgrades. ¿Ahí veis? Está espectacular. Ahora tenemos hasta 10 mejoras. Y aquí podéis ver que incluso hemos conseguido un logro. Ahora bien, vamos a comenzar a meterle todas las habilidades. Lo primero que vamos a hacer es añadirle Severin. Que Severin es el que se va a encargar de hacer que cortemos las cabezas con más probabilidad. Cada nivel es un 5% y nosotros ya tenemos un 10% de por sí. ¿Vale? Así que esto sería un 15%. Esto sería un 20%. 25% y 30%. ¿Se puede añadir más? Sí. Podemos añadir hasta 7 de Severin en un mandoble. Pero nosotros vamos a sacrificar un 5% a cambio de one-shootear a todos los enemigos. Así que sí, le podéis añadir más. Pero no os lo recomiendo. Recomiendo que lo hagáis al igual que yo. ¿Vale? Ahora, uy, no tires la espada, que madre mía, el amor hermoso, que cara que es. Lo siguiente que vamos a hacer es añadirle suerte. Y la suerte se añade con estos materiales que tengo yo por aquí. Lo primero que debemos añadir es una orquídea, dos de cobre y dos de lápiz lazuli para suerte uno. Lo siguiente es un diamante. No. Sí. Un diam... No. Dos enderpearls, dos de oro y una zanahoria. Y por último, dos de rose gold, una patita de conejo, un diamante y un name tag. Y ahí ya sí tendríamos una espada con toda la suerte posible. O sea, con todo el look al máximo. Y si os dais cuenta, aún así nos quedan todavía 6 mejoras. Y eso que ya hemos puesto Severin al nivel 6. Y para ello vamos a usar un diamante para subirle el daño de 11 a 13. Y un netherite, uno de netherite para subirlo de 13 a 14,2. Lo cual es una auténtica burrada y todavía nos sobran 4 upgrades para hinchar nuestra espada a lápiz lazuli. Ahí estamos para que llegue a esos 20 de daño, que es lo que yo quiero. Todavía me va a faltar un poquito más de cuarzo, que no lo he cogido. No sabía que iba a necesitar tanto. Así que cogemos por aquí cuarzo y diréis, Cheros, ¿por qué exactamente...? Me he quedado hasta sin cuarzo. ¿Por qué exactamente quieres que llegue a 20 de daño? Pues bueno, porque la norma general, casi todos los bichos, a excepción del enderman, si no recuerdo mal, todos los bichos normales, ¿no? No me digáis un Wither, no me digáis tal. Tienen 20 de vida. Entonces, si tengo 20 de daño en la espada, voy a poder matarlo con un solo golpe, sin necesidad de crítico. Y aquí tenemos, chicos, la espada destruye mundos. Voy a guardar la mía por aquí, porque si me gusta igual me quedo hasta con esta de por sí. Y este pedazo de espada que veis aquí la usaremos en el próximo directito para farmear unas cuantas cabezas de Wither. Así que ya sabéis, chicos, que necesitaréis una cabecita de Wither. No, necesitaréis haberlo matado. Deberéis de haber matado al Wither y conseguir una estrella del Wither para el próximo episodio. Y ahora sí, por favor, seguidme por aquí, porque se viene algo tocho y me voy a tener que dar prisa, porque ya llevamos gran parte del episodio gastado en hacer multitareas. Esta pedazo de habitación que hemos hecho por aquí será donde automaticemos todo esto y, además, en tiempo récord. Así que os voy recomendando que pongáis el directo a 0.75 o a 0.5 si queréis enteraros de algo, porque mira la velocidad de la luz. Lo primerito que vamos a hacer es coger unas cuantas tuberías. Por aquí hemos bajado todas las singularidades, las cuales actualmente están paradas, porque no tenía dónde almacenarlas. Y esto conecta con nuestros drawers, donde uno de ellos es el polvo de hueso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a conectar este bone meal, ¿vale? Vamos a bajarlo hasta aquí. Dame un segundito. Este bone meal, por donde iba, disculpas que he tenido que hacer un pequeño corte. Va a llegar a un dispensador que se va a encargar... Por favor, dime que tengo césped. No tengo césped. Maravilloso. Se va a encargar de replantar... Pues... No, lo voy a coger con toque de seda. No, esto no tiene toque de seda. Vamos a cogerlo. Ay, con uno de toque de seda para que esté bonito. Se va a encargar de recibir constantemente polvo de hueso, ¿vale? Ahora mismo, como veis, pues no lo está haciendo porque no me ha dado tiempo a meterle los filtros. Pero vamos a necesitar un módulo de filtrado, un módulo de stack inteligente y un módulo de prioridad, ¿vale? ¿Para qué? Para que siempre se meta aquí lo primero. Le ponemos un filtro y ahora nosotros manualmente vamos a coger uno de polvo de hueso. A ver si llego por aquí. Ahí está. Y lo vamos a colocar justamente aquí, en el módulo. Y le ponemos allow, ¿vale? Ahora hay que esperar a que terminen de entrar todos los ítems que no van aquí. Ahora los devuelvo. Pero en teoría el polvo de hueso ya debería de entrar aquí. Lo siguiente que le vamos a poner también es un módulo de retrieval, ¿vale? Que es básicamente... Vamos a quitarle... Mira, vamos a quitarle el de prioridad y vamos a ponerle un low retrieval para que automáticamente esto absorba del sistema ese material. Así que ahora vinculamos el polvo de hueso y esto debería de empezar a absorberlo. Como podéis ver, chicos, ahí está bajando el polvo de hueso y no va a bajar nada más, ¿vale? Solo ha bajado en el tiempo que yo he tardado. Y le he puesto un límite para que nunca mande más de un stack, ¿vale? Así que... Ahora sí. Podemos romper el suelo. Colocamos este césped y vamos a colocar una rosa. Muy bien. Por detrás de esta maquinita... Bueno, perdonad si voy muy rápido. Estoy intentando controlarme un poquito, pero es que me cuesta. Vamos a poner por aquí algo que, por ejemplo, dé una señal de redstone cada 10 segundos. Entonces, cada 10 segundos esto va a estar produciendo una rosa. ¿Qué va a hacer falta? Pues va a hacer falta un vacumulator que debería de tener por aquí... Soy un melón y se me ha olvidado. Ya vengo. Por donde iba. Vamos a necesitar un vacumulator que se hace tal que así para que se encargue de coger todas las rosas que haya. De verdad, chicos, que preparar estos episodios me lleva mucho trabajo y pues es normal que de vez en cuando se me olviden algunas cositas, ¿vale? Vamos a colocarlo por aquí. Y no, se me ha olvidado otra cosita. Bueno, creo que no va a haber problema. Sí, sí que va a haber problema. Ay, vamos a necesitar un filtro para ese vacumulator, ¿vale? ¿Para qué? Para que solo absorba... Uy, boh. Para que solo absorba las rosas y no coja otras cositas que va a haber en la granja. Ahora sí, colocamos el filtro, le decimos solo absorbe rosas y se va a encargar de recoger todas las rosas que se dropeen por aquí alrededor. Lo siguiente que haremos, y aquí ya empieza donde nos metemos con el Create, será colocar un Mechanical Crafter justamente aquí abajo. Y es que nosotros no queremos las flores. Nope, queremos el tinte. Entonces, vamos a meter todas las rosas en el Mechanical Crafter y vamos a decirle que lo deje encima de un Drawer, ¿vale? Esto no hace falta. Que lo meta encima del Drawer todo el tinte que produzca. Ya sabes, al Drawer, antes de nada, que se me ha olvidado cómo funciona este mecanismo que vamos a hacer. Perdona, ¿eh? De verdad que hoy el episodio está siendo así un poco brrrr. Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer es mezclar lo que conseguimos en el episodio anterior. Las Quantum Entangle Singularities tenemos que mezclarlas con tinte. ¿Vale? Las tenemos que meter en un Mechanical Press y mezclarlas con tinte infinito. Luego, estas bolitas tintadas las tendremos que procesar, las tendremos que cruxear en los dos Crusher, que son las dos bolas esas gigantes que ruedan, y tendrán una probabilidad del 50% de darnos una bola morada, del 60% de darnos una azul, del 70% de darnos una verde, del 80% de darnos una amarilla y del 90% de darnos una roja. ¿Vale? Si no, no, me las inventan las probabilidades. Ah, no, mira. Joder, macho, lo he clavado. No, obviamente no solo nos va a dar una bola, nos va a dar bastantes. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nosotros solo queremos las moradas. Entonces, ¿qué pasa si te da una roja? Pues bueno, que la roja la tendrás que convertir en una amarilla. Y si te da la amarilla, la tendrás que convertir en una verde. Y la verde en una azul. Y así constantemente hasta llegar al morado. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer, básicamente. Y lo último será, pues, meterlo todo en un Mechanical Crafters. Y ahora sí, ya podemos continuar. Luego nos encargaremos de darle la rotación a todo esto. Lo siguiente que vamos a hacer es coger, empezar con nuestras vías, que la verdad que tienen que llegar muy lejos. Tienen que llegar justamente hasta aquí. Y lo conectamos con un Mechanical Belt. Muy importante, obviamente, colocar justamente aquí atrás un Andesite Funnel para que se encargue del revés. Muy importante la flechita. Que extraiga el tinte y lo coloque ahí. ¿Vale? Obviamente, pues, aún no se está procesando. Entonces, este tinte vendrá hasta aquí y se meterá en un Basin. Ahí. Perfecto. Y lo mismo con esta singularidad. Este Andesite Funnel, ¿vale? Tiene que estar cayendo. Luego le doy la vuelta, ¿vale? No quiero que ahora mismo empiece a dropear todo lo que tiene aquí dentro. Y justamente encima vamos a colocar, chicos, un Mechanical Press, tal que así. Perfecto. Muy bien. Una vez que se coloreen aquí, que el tinte venga por aquí, la singularidad caiga ahí y esto se aplasta. Por este lado sacaremos, pues, las singularidades coloreadas. Vamos a venir, básicamente, a uno... Yo lo voy a elevar bastante. Voy a elevarlo, a ver... Uno, dos, tres... Estoy contando cinco. Si lo he hecho bien, debería ser hasta aquí. Efectivamente. Toma ya. Lo he clavado. Que realmente podéis subirlo lo que os dé la gana, ¿vale? Que no hay un máximo de subida, ni mucho menos. Entonces, las bolitas coloreadas llegarán aquí y se meterán en un Chute, que van a ser las encargadas de tirarlas en donde estarán nuestros queridos Crushing Wheel aplastando todo. ¿Vale? A ver, si me permite ponerlo del derecho. Me permite ponerlo del... Ay, ya había puesto. Ay, perfecto. Y ahora solo hace falta la rotación. Entonces, bueno, vamos a terminar todo el mecanismo, si os parece, y luego terminamos la rotación. Cuando esto lo procese, va a caer en otra Chute, ¿vale? En otro Chute y van a entrar en un barril que se va a encargar de almacenar, pues no hace falta realmente, pero por si acaso hay un sobra, un exceso, pues que se guarde en el barril. Ahora, vamos a hacer un total de... Mira, lo vamos a llevar hasta aquí. Perfecto. Unimos esto y le ponemos un Andesite Funnel para que saque todos los ítems. Ahora viene la parte divertida. La parte chistosa. Vamos a colocar cinco Brass Funnels aquí. Y a su lado vamos a colocar cinco cintas transportadoras, ¿vale? Todavía no os tiréis de los pelos. Esto lo conectamos entre sí. Y ahí veis que se le añaden, pues obviamente, sus salidas. ¿Y para qué es esto? Esto es para decirle que la morada se venga por aquí, que el azul por aquí y así, en los diferentes colores, ¿vale? Todavía no hemos terminado. Tranquilos, fieras. Hasta que no tengamos unas cuantas bolitas, no puedo enseñaros aún qué es esto. Así que esto lo vamos a retirar. Vamos a dejarlo pausado. Y yo creo que ya podríamos empezar a darle rotación para que veáis cómo esto funciona. Así que, venga, vamos a coger por aquí unas cuantas Water Will, ¿vale? Que yo diría incluso que esta zona de aquí, que va a estar medio vacía, que lo coloque aquí. Sí, pues lo voy a colocar aquí, chicos. Aunque puede llegar a molestar realmente. No, mira, las voy a colocar aquí. Sí, perfecto. Aquí no creo que moleste para nada. A ver, las voy a poner del derecho. Ojo, qué malo soy para estas cosas, ¿eh? Vamos a colocar unas cuatro más o menos. Yo creo que está bien. Que estén centradas, preferiblemente. Genial. Rompemos por aquí. Y ahora echamos un poquitín de agua justamente encima. Vamos a tapar esto para que el agua caiga hacia abajo. Y ahí está. En teoría, si ahora rompo esto... Vale, se lía, se lía parda. Vale, pues no pasa nada. Dejamos eso por ahí. No hay ningún tipo de problema. Vamos a arreglar esto que se ha roto. Bien. Y ahora pues vamos a traer la rotación. Vamos a llevarla con unos cuantos... Bueno, aquí ya toca coger todo lo que tiene que ver con las rotaciones. Que la verdad que es un poco horrible. Pero bueno, siempre llega el momento. Esta granja va a ir un poquito lenta. ¿Vale? Porque lo que yo he hecho no es que genere materiales excesivos. En el caso de que haga falta generar más. Pues siempre se le puede aumentar la velocidad mucho más tarde. ¿Vale? Así que por eso no os preocupéis. Vamos a coger gearbox de todas las direcciones. Y yo creo que estamos listos para empezar a echar a andar esta máquina. Lo primero que tendremos que hacer es traer rotación hasta aquí al fondo. Así que vamos a hacer esto. ¿Vale? Y justamente aquí colocamos un gearbox vertical. Y ya estaría, chicos. Ya estaría dando rotación a esto. Como podéis ver, pues no está en el sentido que queremos. Pero bueno, que eso es tan sencillo como, por ejemplo, aquí. Colocar uno de estos y tirando. ¿Vale? Ya hemos invertido la rotación. Ya va hacia donde nosotros queremos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Pues hay que darle rotación a esta máquina de aquí. ¿Vale? A esto. Que no me sale el nombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Colocamos un palo aquí. Y, atentos, que esto ya va a empezar a craftear el primer tinte y a sacar... Ojo, cuidado. Venga, quiero que lo veáis. Ahí están los primeros tintes. Vamos a venir a esta zonita y vamos ya por fin a activar la Grange para que empiece a dropear todos los ítems. Atentos. Cuando esto llegue aquí, lo va a aplastar y vamos a ir dándole la rotación a esta máquina. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Sin que se lie mucho, yo diría que podríamos hacerlo de la siguiente manera. Yo coloco esto aquí. Coloco esto aquí. Y ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, perfecto! Muy atentos, ¿eh? Tiene que entrar el tinte. Otra vez que no entra. Esto es un bug, ¿eh? Me ha pasado antes también. Lo único que hice para arreglarlo fue romper esto. ¡Ay, madre! ¡Ay, que se me lía! ¡Ay, que se me lía! ¡Ay, que se me lía! Y volver a poner otro. ¿Veis? Ahora sí entra. No entiendo el por qué, pero la primera vez no entra. ¿Vale? Bueno, bueno, ya sabéis la solución. Lo quitáis, lo ponéis. Y atentos, chicos. Ah, bueno. Claro, atento tu tía, porque vamos. Si no llevo la rotación ahí, pues ya me diréis. Voy a poner una rueda grande por aquí. No. Uy, uy, uy. Me estoy poniendo techo. Vamos a poner... Tenemos que llevar esta rotación de aquí arriba del todo. Tal que así. Perfecto. Y ya estaría funcionando. Ahí veis que suben las bolitas. Sin embargo, todavía esta máquina no está lista. Pero bueno, que para darle la rotación no va a ser nada complicado. Vamos a colocar esto por aquí. Ya tenemos una de las ruedas girando. Y ahora, con dos verticales. Uno aquí y otro aquí. Lo unimos. Y ya tenemos las dos ruedas girando al mismo sitio. Y vais a ver, chicos, que ya está generando los diferentes colores que hay. Y muy importante colocarlos en este sentido. Primero, morado. Luego, azul. El siguiente será el verde, luego el amarillo y luego el rojo. Verde, amarillo y rojo. Por favor, muy importante. Ahora ya le podríamos dar rotación a esta maquinita que va a ser muy sencillo. Vamos a coger de aquí y vamos a hacerle tal que así. ¿Vale? Y esto ya va a empezar a filtrar en las diferentes cintas. ¿Cómo vamos a hacer para procesarlas en sus diferentes colores? Pues vamos a usar estas máquinas llamadas Itendrains. Y las vamos a poner tal que así. Y diréis, ¿por qué, Chero? Os calláis. Las ponéis así. Y esperáis a que el teacher termine de explicar y lo entenderéis. Alargamos todas las cintas hasta su respectivo lugar. Este pues ya hasta el final completamente. Y pondremos tal que aquí. De la siguiente, como lo estáis viendo. ¿Vale? Más palos. Para más cintas. Esto tiene que llegar más. Y las unimos. ¿Vale? Os explico. ¿Cómo funciona esto? Bueno, muy importante también, chicos. Se me olvidaba. Tenemos que darle rotación a esto. Así que traemos por aquí un gearbox vertical. Y lo ponemos ahí. Y todas las cintas ya están girando hacia donde tienen que girar. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, imaginaros. Una bolita roja viene por aquí. ¡Pum! Atentos. Cae aquí. Y la hecha justamente enfrente. Para que se convierta en amarilla. Para que se filtre. Cae enfrente. Verde. Se la lleva para el azul. Y así todo el rato. Ahora que lo estoy viendo, creo que esto no es necesario. Si os soy sincero, chicos. Creo que ya de por sí. La verdad es que no he hecho pruebas con esto, ¿eh? O sea, que puede que funcione. Puede que no. A ver. Vamos a probar. Vamos a coger otra bolita roja. Y hacemos la prueba. A ver si fufa. Vale. Sí que fu... No. No, no, no. Vale, vale, vale. He hecho bien. Sí que hacen falta. Y por último. Haría falta un drawer. Atentos a esto. Un drawer. Os recomiendo que lo pongáis mirando hacia aquí. Con. Por favor. Escuchad. Porque si no se os va a romper. Con. Bueno, esto que absorbe. Obviamente. Que por aquí. Bueno, sí. No, que las eche. Dejad aquí un hueco, chicos. Por si hay algo que no pertenece al sistema que lo expulse. ¿Vale? Con. Repito. Con. Dos mejoras de esmeralda. Dos. Uno. Y dos. ¿Vale? Para que aquí cojan doscientas mil trescientas cincuenta cositas de estas. Y como siempre recomiendo por si en algún momento de vuestra vida que lo dudo generáis tanta cantidad meterle un void. ¿Vale? Parece que yo no tengo encima. Recuerdo tenerlos pero los he perdido. O no los veo. ¿Vale? Así que no se lo voy a meter pero un void para que elimine todo. ¿De acuerdo? Está bien. Lo siguiente que deberéis hacer. ¿Vale? Es una parte muy importante. Y ya la última para acabar todo. Como veis esto tiene un líquido que realmente no sirve para absolutamente nada. Pero vamos. Tiene una solución muy sencilla. Aunque sí que es cierto que yo me he puesto a construir en un sitio que no es el más óptimo. ¿Vale? Como podéis ver. Pues tengo aquí complicaciones técnicas. Pero tendréis que hacer una mini sala. Debajo de esta cosa. Es que es horrible. Es que no sé cómo voy a bajar. Bueno, da igual. Ya me las apaño. Ahora. Ya me las he apañado. He dicho yo que me las apañaba. Vale. Vamos a crear por aquí abajo una mini sala. ¿Vale? Muy pequeñita, ¿eh? Simplemente como una pequeña plataforma. Porque nosotros tenemos ahora que colocar tuberías. Que las tengo por aquí. Justamente en las cuatro zonas. Tal que así. Las conectaremos entre ellas. Muy bien. Y necesitaremos una pump. Que ya sabéis cómo se craftea. Con una tubería normal y corriente. Y una mechanical pump. Para que extraiga. Pero hacia abajo mismo. O a ver. También lo podéis poner hacia. Ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. Incluso sí que podemos. No hace falta esta habitación, ¿eh? O sea, con colocar esto aquí debajo. ¡No! Bueno. Con colocar todo esto así. Y a continuación. Expulsar. Vosotros veréis cómo lo queréis hacer. ¿Vale? Yo en mi caso. Pues mira. Vamos a colocar esto aquí. Y vamos a poner. Esta mechanical pump. Justamente aquí. Para que sea muy sencillo. Darle la rotación. A la hora de. De eliminarlo todo. Porque ahora ponemos aquí un large cowl. Y mirad. 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 Mirad cómo elimina. ¿Vale? Ahora coloco una tubería. Aquí arriba. Y vamos a usar un nullifier. Que se craftea. De la siguiente manera. ¡Pum! Esto se va a encargar. De vaciar. Todos estos líquidos residuales. Que no sirven para absolutamente nada. ¿Vale? Lo va a eliminar completamente. ¿Que lo queréis guardar? Pues guardadlo. Pero. Soy tontos. Soy tontos. Si lo guardáis. Vale. Pues mira. Pues ya podemos cerrar todo esto. Al final la plataforma. No ha servido de mucho. Pero bueno. Yo en el mundo en creativo. De prueba. Sí que lo hice. Pero la verdad. Que esto así. Queda bastante bonito. Y chicos. Ya sé que sí. Tendríamos casi todo terminado. Vamos a activar esto. Y vais a flipar con el sistema. ¡Pum! ¿Veis? Ahí veréis. Que esto va a empezar a separarlo. Y todas las moradas van a entrar aquí. Lo último que hace falta es colocar cuatro mechanical crafters por aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Y poner que saque todo por aquí. Y una tolva. Obviamente. Y unirlo. Bueno. Sí que faltan más cositas. Hacemos esto. ¿Vale? Que se convierta todo en uno. Y con una tolva. Bueno. Ahí vais viendo, ¿no? Como funciona todo perfectamente. O sea. Es maravilloso. Como todos. Absolutamente todos. Se convierten en morado. Conectamos esto por aquí. Y ya estaría, chicos. Solo haría falta. Puedes traer un poco de rotación. Que digo yo que lo podemos traer de aquí enfrente. Por ejemplo. De este palito de aquí. Ahí estamos. Hasta aquí. Y con una rueda grandota. Y una chiquita. Al otro lado la chiquita. Por fin. Ahí está. Ya tendríamos esto funcionando. Y obviamente pues haría falta otro drawer aquí al final. ¡Pum! Y ya tendríamos nuestros chromatic compounds. Aquí podéis ver que estos líquidos se vacían constantemente. Van lentos. Tengo que decir que se vacían lentos. Pero si habéis seguido mis granjas. No tendréis tantas bolitas generando. Es decir. Se generarán unas cuantas. Pero se os generarán dos bolas por minuto. Aproximadamente. ¿Por qué? Porque nuestra TNT en la parte superior. Voy a tirar esta bolita por aquí. Que tampoco es cosa de perderlas. Es que como está esto siempre lleno. Bueno lo voy a tirar aquí. Perfecto. Básicamente. Nuestras bolitas de singularidades. Ya sabéis chicos. Que se generan una vez por minuto. Que por cierto. Ahora mismo las tenemos desactivadas. Ya sabéis que lo desactivamos temporalmente. Pero básicamente. Una vez por minuto. Uno de TNT aparece. Y genera dos bolas. En un futuro puede que generemos más. Siempre y cuando vea que la TNT va en exceso. ¿Vale? Pero no me renta nunca echarla a andar. O sea. Prefiero que me sobre TNT. A no que me haga falta. Porque si no echa TNT. Pero echa el resto de materiales. Al final lo que va a pasar. Es que empecemos a perder materiales. ¿Vale? Pero listo. Ya tendríamos por aquí. Nuestro sistema funcionando completamente. Lo estaremos probando. En los próximos episodios. Y yo espero que no haya ningún inconveniente. ¿Vale? Pero en el caso de que lo haya. No os preocupéis. Que yo os lo haré saber. ¿Vale? Ya habríamos completado absolutamente toda esta visión. Y madre mía. Que maravilla. Todo esto. Completado en un solo episodio. Junto con un pedazo de arma. Junto con unos pequeños ajustes. Y creo que ha quedado espectacular. Así que chicos. Yo me despido por aquí. Muchas gracias. Por haber visto el episodio. Espero que os haya encantado. Como siempre. Un comentario y un like. Se agradece muchísimo. Y no. No os olvidéis. De seguirme. En la cuenta secundaria. De Xerox Play. Si os gusta la variedad. ¿Vale? Ahora sí. Hasta la próxima. Chao, chao. Cualquier duda. Ya sabéis. En los comentarios. Y sugerencias. Sobre cómo hacer esto más eficiente. También. Porque os recuerdo. Que estas granjas. Las he diseñado. Yo. Y tengo que deciros. Que hay guiris. Que están locos. Y que hacen granjas. 20.000 veces mejores. ¿Vale? Pero bueno. Pero estoy orgulloso. De que esta la he diseñado yo. Así que nada. Así. Que soy un pesado. Chao. Una última cosita chicos. Pequeño ajuste. Que me acabo de dar cuenta. Y que os recomiendo. Que sigáis. Hay una pequeña probabilidad. De que una de las cintas. Se llene. Por algún casual. ¿Vale? Imaginaros que salen. Un montón de bolitas verdes. Del tirón. Pues. ¿Qué pasa? Que el camino. Se queda lleno. Y. Los ítems. Se caen. Entonces. Pequeño ajuste. Súper rápido. Y súper sencillo. Que vamos a hacer. Será. Añadir un barril. Justamente. Al final del camino. Y ponerle. Un pequeño funnel. ¿Para qué? Para que todos los ítems. Que por algún casual. Entren ahí. ¿Vale? Pues. Se vengan. Justamente. Por arriba. Tal que por aquí. Y se vuelvan. Al principio. ¿Vale? Ahí. ¿Para qué? Pues para eso. Porque si se pasa. O sea. Si la bolita. El camino de las bolitas verdes. Está lleno. En algún momento. ¿Vale? Pues se va a acabar en este barril. Y va a volver al barril inicial. Para así asegurarme. De que siempre entre al sistema. Lo único que tenemos que hacer. Es poner. Un módulo de extracción. Y ya está. Digamos que una bolita. De las cuales no hay. Se meten ahí. Pues volvería. Y ahora sí. Chicos. Chao. 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 Gracias.